Bienvenidos a un video nuevo del canal Antes de continuar, invito a escuchar la nueva canción del Blonky, Spicky Lau Junto a Daniel 23 y JC La Melodía, titulada Mi Velorio El link estará en la descripción del video y aparecerá en este momento las anotaciones Dele en ahí Tekashi Sidney estará estrenando lo que será su próxima canción junto a Mickie Minash Y como de costumbre Tekashi Sidney frontea como él solo sabe hacer Y este dijo que estará listo para competir con todo aquel que lance una canción o una producción ese mismo día Y el Alpha El Jefe que estará lanzando una colaboración junto a unos de los miembros de Black Eyed Peek Este se empodera y le deja caer un mensaje a Tekashi Sidney Dice, mañana sale Sidney con una canción nueva, si no cojo más streaming que él, me lo mocho Simple y sencillo como ustedes oyeron, el Alpha se pone este reto Y dice que si no supera a Tekashi Sidney se estará mochando su miembro Algo que aunque Tekashi lo supere no pasará Pero lo dijo de una manera jocosa para anunciar esta gran colaboración con unos de los miembros de Black Eyed Peek Y pudimos ver a Will dejándole un gran mensaje al Alpha El Jefe Donde dijo, el Alpha El Jefe es uno de los artistas más creativos en este momento Estoy muy feliz que Deep haya colaborado con él Gracias El Alpha El Jefe, nuestra canción es energía Y el mundo necesita alegría y un buen rollo ahora mismo A lo que el Alpha con alegría le respondió No es lo mismo llamarlo que verlo llegar El animal El mundo solo quiere escuchar el Alpha Si Dios lo permite, me comeré el mundo Un mensaje con hambre ahí que dejó el Alpha Voy a caminar con mi bandera alrededor del mundo Hasta el momento cuando el Alpha dice algo lo logra Y creo que esta no será la excepción Y no se sabe con qué plan de trabajo viene este para hablar de esta manera Y como ustedes saben que el grupo Black Eyed Peek Tienes grande número dentro de las plataformas digitales Así que esperen esto y veremos quién supera a quién Hasta aquí el video, recuerda dar like y dejar tu opinión si así lo desea Y nos vemos en otro video